Alan Acuña es parte del Cuerpo de Funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón que realizan trabajos de limpieza en la zona central de San Isidro del General y es un testigo de cómo los generaleños comenzaron a dejar más basura en la calle en estos primeros meses del año 2021. Nosotros a partir de ahora, lo que es de enero para acá, se ha visto así como los sectores más sucios, la gente como que bota más basura, digamoslo así, desechos, tanto sólidos como el otro tipo de desechos también, ¿verdad?, reciclaje. Hay puntos específicos donde el incremento de desechos en la vía pública aumentó. Ya que el área, digamos, de links a salir al hospital, la verdad que eso se pone bastante, bastante bravo, sí. Tarda uno más, por decirlo así en pasar, que ellos mismos en ensuciar, por así decirlo, porque sí, la verdad que en todo momento se logra ver basura. Y es que estos funcionarios se encuentran distintos desechos en su labor diaria. Más que todo lo que son, tal vez las bolsas que las destruyen los mismos, como le digo, los indigentes y hojas, de todo un poco la verdad que sí. Que sirva esto de llamada de atención para mantener una ciudad generaleña más limpia.